Y llegamos con todo brillante Hoy que todo ha pasado y está presente en mi pensamiento Porque lo que juraste y lo que dijiste lo voló el viento Hoy que todo ha pasado y está presente en mi pensamiento Porque lo que juraste y lo que dijiste lo voló el viento Sabes morena linda que yo te quiero con toda mi alma Te plato que te quiero, siento que me haces perder la calma Te acuerdas que llegabas hasta en la sombra del arbolito Y siempre me decías nunca me olvides lindo amorcito Hoy que todo ha pasado y está presente en mi pensamiento Porque lo que juraste y lo que dijiste lo voló el viento Hoy que todo ha pasado y está presente en mi pensamiento Porque lo que juraste y lo que dijiste lo voló el viento Sabes morena linda que yo te quiero con toda mi alma Te plato que te quiero, siento que me haces perder la calma Te acuerdas que llegabas hasta en la sombra del arbolito Y siempre me decías nunca me olvides lindo amorcito Hoy que todo ha pasado y está presente en mi pensamiento Porque lo que juraste y lo que dijiste lo voló el viento Hoy que todo ha pasado y está presente en mi pensamiento Porque lo que juraste y lo que dijiste lo voló el viento Hoy que todo ha pasado y está presente en mi pensamiento Hoy que todo ha pasado y está presente en mi pensamiento Porque lo que juraste y lo que juraste y lo que dijiste lo voló el viento Brillante está contigo Ah 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 ¡Gracias!